La servidumbre son trayectos que nos mantienen conectados y consisten en el derecho a pasar por una franja de terreno de un bien inmueble sin afectar los derechos de la propiedad. La servidumbre cumple una función social y su objetivo principal es garantizar un margen de seguridad necesario para las personas, los animales y los bienes durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las líneas de transmisión eléctrica. El valor de uso de la servidumbre es pactado entre el propietario del suelo y la empresa que lleva a cabo el proyecto. Es importante aclarar que, contrario a lo que se rumora, la servidumbre no afecta el derecho de propiedad sobre el terreno. Por el contrario, el principal objetivo es llegar a un acuerdo equitativo que le permita al propietario conocer los beneficios, las condiciones de la propuesta y recibir una compensación para el desarrollo de un proyecto que nos beneficia a todos. Para conocer los detalles más técnicos acerca de la servidumbre, desarrollamos la siguiente explicación. El ancho de la franja de servidumbre depende de la energía transportada por la línea de transmisión. A mayor cantidad, mayor espacio de seguridad. Para líneas de transmisión de 500 kilovoltios, se establece un total de 60 metros, esto es 30 a cada lado del eje en la línea. Para las líneas de transmisión de 230 kilovoltios, el ancho total es de 32 metros distribuidos en 16 metros al lado y lado a partir del eje de la línea. Y para las líneas de 115 kilovoltios, el ancho es de 20 metros, 10 y 10 del eje de la línea. Hay unas actividades que resultan compatibles con la servidumbre en materia de transmisión de energía eléctrica y que no generan ningún problema al momento de ejecutarlas. Los cultivos de bajo y mediano porte, la ganadería, el pastoreo y la movilidad de animales y personas. Por otro lado, existen otras actividades que no son compatibles y que de una u otra forma ponen en riesgo la seguridad de todos. Cultivos de alto porte, quemas o incendios controlados, construcciones de cualquier tipo de estructura para albergar personas o animales, alta concentración o presencia permanente de personas. Lugares de parqueo, desarrollo de actividades comerciales o recreacionales. Las líneas de transmisión de energía son diseñadas por profesionales expertos y su objetivo principal es brindar seguridad para todos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar cualquier tipo de accidente que pueda poner en riesgo nuestra integridad. Evita subir o jugar en las torres de energía. Abstente de elevar cometas cerca de ellas. Construir viviendas que obstaculicen la franja de servidumbre. Gracias a la servidumbre, podemos desarrollar todas las actividades que nos permiten transportar la energía a muchos lugares de nuestro país y de esta manera beneficiarnos de todas las bondades de la energía eléctrica. También es importante saber que una torre de energía genera el mismo campo electromagnético que cualquier aparato que usamos a diario en nuestra casa. La servidumbre crea caminos que nos mantienen conectados y su función social nos permite desarrollar proyectos que nos lleven a alcanzar nuestros sueños, beneficiando a millones de personas. La servidumbre abre caminos hacia el futuro. La servidumbre abre caminos hacia el futuro. La servidumbre abre caminos hacia el futuro. La servidumbre entre las instalaciones en lazo mercado. Gracias por ver el video.